hola chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para play to wazoo les habla cridec y esta vez vamos a ver cómo despertar el elemento oculto bueno lo primero a considerar que para hacerse estas armaduras que le dan estabilidad tienen que tener rango alto bueno vamos a ver las piezas de armaduras que nos dan estabilidad la primera sería el yelmo de dover el yelmo de dover nos da estabilidad como pueden ver ahí elemento oculto nos da un punto en la habilidad de elemento oculto otra sería las garras de sora magdalos éste también nos da un punto en el elemento oculto otra sería la cota de alma rátalos éste también nos da un punto en la habilidad de elemento oculto y por último las perneras de kirin éstas nos dan dos puntos en la habilidad de elemento oculto y también tenemos una cigua que nos da estabilidad que sería la cigua despertar que está por aquí espero no haberme la pasado aquí está la cigua despertar nos da un punto en la habilidad de elemento oculto pero las igua se pueden mejorar y aplicándole las mejoras va a ir aumentando el nivel de habilidad que nos da otra cosa es que por ejemplo mi arma la tiranis diablo 2 es mejor tenerle un daño puramente físico que es decir por ejemplo aquí ven que tengo 929 de ataque y esta arma también tiene el elemento oculto en este caso de hielo pero si yo le equipo la joya no elemental joya sin elemento esto que nos da potencia las armas no elementales que tengan equipadas que tengas equipadas perdón entonces le equipamos y como ven el daño que yo tenía en el elemento oculto se le suma al ataque base del arma bueno por último lo que se me había olvidado explicar y mostrarles era cómo funcionan los puntos que les da la habilidad en este caso por ejemplo nos vamos a desequipar la joya no elemental y nos vamos a equipar las piezas de armadura que nos habilitan la habilidad por la redundancia por ejemplo como ahí ven en la esquina derecha se ve que se nos activó la habilidad y tengo 60 en el elemento oculto de hielo y no era el máximo entonces para acumular los tres puntos podríamos ponernos las perneras de kirin que eso nos dan otros dos puntos y ahí llegaría al máximo pero si nos equipáramos por ejemplo aquí está la cota de almarrad nos daría sólo un punto más llegaría a 120 entonces a qué me refiero con esto necesita tres puntos para que el elemento oculte a su máximo poder bueno eso era todo espero que les haya gustado el vídeo si es así denle un like suscríbanse si quieren si no me gustó denle like no hay problema y eso nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau